Amigos de mi canal, que creen ya me regañaron que el inodoro está muy sucio y no es cierto, lo lavo una vez a la semana cada cuatro días bueno, les quiero compartir como lavo el inodoro hay que usar guantes, yo en este caso como es mi inodoro, de aquí del Depa uso guantes de látex, pero ustedes si está muy feo o no es un inodoro pues algunos guantes de uso rudo, cubrebocas bien puesto, que se cubra la nariz y la boca gafas, yo en este caso no me las pongo porque es mi baño pero les voy a enseñar lo que vamos a ocupar una escobeta o cepillo para inodoro un desarmador para quitar la tapa una piedra Pomex y algo importante 300 mililitros de vinagre blanco este vinagre blanco ya lo puse hace una hora aproximadamente para que vaya aflojando esta técnica es con el fin de no contaminar mucho utilizar químicos, cloros, ácidos y todos esos detergentes bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue quitar la tapa siempre que comencemos a lavar el inodoro hay que quitar la tapa y lavarla de forma individual ¿por qué? porque también se almacenan algunas bacterias o microbios ya que puse el vinagre hace una hora ya vamos a empezar a cepillar este inodoro no es muy sucio está muy bien ya lo cepillamos, ya lo echamos aquí aquí en los orificios toda la parte de afuera ya me puse mis chanclitas coquetonas a ver, jaja, ay 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 papá sí, porque de ahí sigue lo demás y hay que bañarse ya está bien cepillado lo vamos a hacer de forma horizontal así bien, bien y de ahí vertical bien tallado bien, bien tallado bien tallado la parte del ducto más tallado con más presión ya vimos que se desprendió completamente le queda una pequeña rayita no sé si se vaya a apreciar en la toma pero vamos a ver le voy a bajar vemos que ya queda limpio como es inodoro lo lavamos constantemente está limpio aquí está la piedra bien sin miedo no pasa nada todo lo protege los guantes un poquito de agua igual de forma horizontal y vertical recuerdo que mi mamá nos decía y tiene que quedar bien esa taza de baño porque somos tres hermanos y había una dama también entonces tenía que quedar como para princesa ahí está rápido no pasa nada es rápido ponemos aquí en el en el azulejo le vamos a bajar y ya vemos que quedó de 10 esto debe de hacerse rapidísimo en un aproximado de de 6 minutos más o menos le vamos a poner la tapa ya después va al secado aquí van los los tornillos vamos a poner mientras voy poniendo los tornillitos les comento el depósito también fue lavado de la misma manera una hora antes con un poco de vinagre 300 mililitros y de ahí fue cepillado es importante que el depósito esté también limpio porque de ahí se percude o en este caso se ensucia lo que es la taza con el agua sucia recuerden que tiene sedimento cal todo eso todo lo que conlleva y contiene el agua rapidísimo ya quedó el primero vamos con el segundo aquí está la la tuerquita y el tornillito se recomienda que la taza se cambie que será cada 6 meses o una vez al año si está en malas condiciones cambiarla y si no pues dejarla en la vale desinfectada listo vamos a ver aquí está la taza bien en orden y lo que es el inodoro limpio no tardamos nada recordemos que tenemos que desocupar todo esto para para que quede limpio y después lavar todo el baño el inodoro la regadera y todo quitar el papel de baño las decoraciones los arreglos y todo espero que sea de gran ayuda y así ya no me van a regañar se despide como siempre su amigo Jorge Cruz y así no me van a regañar